Algo bien guapalloso de la música más nuevecita también de nuestro repertorio Se llama La Gaita Para que le sigan bailando el ritmo de cumbia, dice Así Y sigue la brasa lordeña Desde Hermosillo Con el sabor cumbiero Oye Chula Cantando La Gaita del Carnaval Bailando La Rina del Carnaval Cantando Bailando Cantando Bailando Y mira nomás Es La Gaita La Baila Corrella Quiero Dami Dami Saber 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 Bombia, bombia, ritmo, mal estrés Cantando, la guita de mi arrabal Bailando, la reina del carnaval Cantando, bailando, cantando, bailando Bombia Bailando, la guita de mi arrabal Bailando, bailando, bailando